Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, ¿alguien más? ¿Dónde, dónde? Mañana que me encuentre, me goce aquí mi vida Al ser que tanto te ama, no vayas a olvidar Al ser que tanto te ama, no vayas a olvidar Yo sé que nada más tengo, yo sé que nada aguanto Yo sé que tu cariño es tu cariño ¡Más fuerte! Yo sé que tu cariño es tu cariño ¡Más fuerte! ¡Regalamos! ¡Adiós! ¡Adiós, mi vida! ¡Tú te los olvidaré! ¡Gracias por esto! ¡Adiós, mi vida! ¡Adiós, mi vida! ¡Adiós, mi vida! ¡Adiós, mi vida! ¡Gracias!